Widenbaka, gerente general de la empresa MediaMarkt, tiene orden de aprehensión por estar involucrado en el desfasco millonario de la cooperativa Cotas. Hasta el momento se desconoce si este funcionario continúa en el país o ya hubiese cruzado las fronteras. En el caso de Cotas, lo que se ha librado es una orden de aprehensión contra Widenbaka, no rebeldía, porque la declaratoriedad de rebeldía la realiza el juez, la autoridad jurisdiccional. Yo no puedo, bueno, él, no puedo entrar en detalle, pero él era el que manejaba esta empresa MediaMarkt y que vendía o, o sea, Dajer entregaba a MediaMarkt los televisores o por medio de MediaMarkt se hacía la entrega de los televisores. Claro que sí, todo lo que haga falta para la investigación se va a realizar, ¿no? Yo no le puedo decir a quienes vamos a citar nuevamente como testigos o a quienes vamos a citar como sospechosos o vamos a hacer comparecer. Eso es parte de la investigación, se sigue investigando, se sigue trabajando, la comisión está trabajando en él. El fiscal departamental de Santa Cruz manifestó que continúan las investigaciones, pero mantendrán en reserva los nombres para no enterprecer la investigación.